Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Comunidad Virtual y vamos a tratar los temas más comentados en las redes sociales entre el día de ayer y el día de hoy que tienen que ver. Por un lado con lo que fue el acto oficial del Día de la Bandera y el hecho de que Mauricio Macri no se haya presentado allí sino que haya optado por visitar un club de barrio en la ciudad de Rosario y también con lo que tiene que ver con las cifras del desempleo que se dieron a conocer en las últimas horas por el INDEC ha generado muchas repercusiones. Pero vamos a arrancar con lo que fue el acto del Día de la Bandera del cual hubo muchas quejas sobre todo porque duró muy poco, unos dicen que duró 7 minutos, otros dicen que duró apenas 14, que hubo discursos mínimos prácticamente, solamente se hizo la bandera, se cantó el himno pero no mucho más y sobre todo la no presencia por decirlo de alguna forma del presidente Mauricio Macri, si estuvo presente por supuesto el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lipschitz y también la intendenta Fein, la intendenta de Rosario. Pero vamos a ver un poco lo que estaban comentando algunos periodistas en las redes sociales. Por un lado Reinaldo Sietecase dijo insólito, el acto del Día de la Bandera solo duró 7 minutos, el presidente Macri está en Rosario pero no fue al monumento, hay que decir que el mismo día que Macri se presentó en el club de barrio, el club El Ciclón, también horas más tarde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaba su libro también en la ciudad de Rosario. También el periodista político Mauricio Marona haciendo alusión a lo que fue el último acto del Día de la Bandera, nunca presencié un acto por el Día de la Bandera más bizarro que este, 14 minutos duró y el presidente ante un auditorio de nenes de primaria, en esto se refería al acto que dio el presidente en Club Ciclón, ante un auditorio de nenes de primaria habló de los Moyano y la mafia del transporte. En relación a esto vamos a ver un video porque justamente como bien estaban diciendo las repercusiones en Twitter, el presidente tuvo un discurso quizás poco apropiado para el auditorio al que se dirigía que la mayoría eran chicos en edad escolar, chicos de primaria y en el cual se pronunció fuertemente respecto del sindicalista Hugo Moyano y también de la cuestión en el transporte, los altos precios de las tarifas y ese tipo de cuestiones. Y seguimos trabajando porque esta batalla recién comienza y no vamos a escatimar ningún esfuerzo porque está en juego el futuro de todos ellos, pero también las mafias destruyen nuestra capacidad de crecer, impiden el crecimiento del país, impiden el desarrollo, la generación de empleo en nuestro país. Y en este particular me quiero referir a la patota del transporte. La Argentina tiene el costo del transporte más alto de toda la región y no es porque somos un país grande, somos un país muy grande, es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano, que llevan a tener el costo del camión más alto de la región y esto es grave, esto es grave porque impide que generemos empleo en todo el país, porque una pyme en Jujuy no puede llegar con su producto a un puerto para exportarlo al mundo porque no es competitiva. ¿Por qué? Porque el costo del camión que paga es mucho mayor que el costo del camión en otros países con los cuales tenemos que competir. Bueno, como vimos también esto generó muchas repercusiones, sobre todo lo inoportuno que parecía, dado el contexto, que Macri pronunciara este tipo de discursos bastante fuerte, con fuertes críticas y esto es lo que decían algunos periodistas. Raúl Colman, periodista de C5N y Página 12, lo de Macri hoy en Rosario me ratifican la hipótesis de despegue de la realidad, hablar de Moyano en un club de fútbol rodeado de nenes, ir a Rosario en el día de la bandera y no ir al acto oficial, por ahí son mucho más inteligentes que yo, pero a mí me parece raro. Por otra parte, el periodista Sebastián Davidovsky, periodista de Chequeado, mucho canta el discurso de Macri en ese tono al lado de todos esos niños, no era el momento ni el lugar. Hay que decirlo, utilizando términos bastante poco comunes o poco afectos a los niños, como por ejemplo, hablar de las mafias, es algo que generó mucho rechazo, no solamente en los periodistas que veíamos en Twitter, pero sino también en los usuarios en general que de alguna manera se mostraban descontentos con esta situación, pero vamos al caso, Hugo Moyano respondió a los dichos de Mauricio Macri y esto es lo que decía. En conferencia de prensa, Hugo Moyano el día de hoy dijo, es un absurdo total que un día tan importante como el día de la bandera que el presidente haya elegido ese día y a quien lo rodeaba para hacer un ataque de esa naturaleza. Una persona normal no hace una cosa como esa. Y por otra parte, su hijo, el diputado Facundo Moyano, en el día de la bandera y ante nenes de 10 años, el presidente amenazó y agredió a quienes defienden a los trabajadores para ocultar el desempleo y la pobreza de su gestión. La demagogia en un día patrio encierra no solo falta de respeto a la bandera, sino también a la historia argentina. Vamos a seguir viendo un poco más de repercusiones de las cifras del aumento del desempleo. Para cerrar, Carlos Castañeto, el diputado, cambiaron futuro por pasado, un eslogan que también se estuvo comentando mucho el día de ayer. El desempleo llegó a 10,1%, el más alto de los últimos 13 años. Por su parte, también el diputado Martín Doñate, el presidente más preocupado por la generación de empleo en la historia, así como se autocalificaba Mauricio Macri, no llegó a la tasa de desempleo más alta en 13 años, 10,1%. Volvió el FMI, el Club del Trueque, la fuga descontrolada y ahora también volvieron los dos dígitos de desempleo. Ahí veíamos los dos temas más comentados en las redes en las últimas horas. Lo que dejó el sinsabor, que dejó el pequeño o breve, mejor dicho, acto en Rosario por el Día de la Bandera, la no presencia de Mauricio Macri allí, también el contexto raro en el que se dieron estas críticas hacia el sindicalista Hugo Moyano y también las cifras que dio a conocer el INDEC acerca del desempleo y la subocupación.